Muchas gracias por estar ahí. Recuerdo a todos que esta reunión será grabada. Soy Jesús Villanueva, técnico de la CHU Valencia del Visen. Yo me encargaré de la moderación de esta webinar que hemos llamado Diseño e Innovación Social, de qué hablamos cuando decimos diseño. Queremos agradecer a la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de la Innovación, la Universitat de València, Fundación General de la Universitat de València y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València, su apoyo para la organización de esta webinar. También queremos mandar un saludo a Itxa Soler-Cumberri, diseñadora, Raquel Penta, investigadora en diseño social y el diseño para innovación social, Alicia Menéndez, investigadora en diseño y feminismo, Xavi Calvo, codirector de la World Capital Design Valencia 2022, Paulina Cornejo, de Centro México y a Marta Serrano, gerente de la EMT de Valencia. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Estamos componentes con Cristina Alabora, de Harinera Zaragoza. Gracias, Cristina. Luego podemos hablar de lo que significa rediseñar una institución pública. Curro Claret. Gracias, Curro. En tu trabajo como diseñador hay unas derivas hacia lo performativo y social muy relevantes. Jesús Linares, de Andrea Hubol, gracias por estar ahí. Manuela Lecona, especialista en sistemas de gestión del diseño. Gracias, Lecona, por el texto que nos enviaste cuando estábamos preparando esta webinar. Mariana Delgado, de Diseño y Diáspora. Gracias, Mariana, por estar ahí, por la donación de los podcast de Diseño y Diáspora al archivo. Miren Martín, subdirectora de Conexiones Improbables. Gracias, Miren, por tu comprensión. Ricardo Antón, de Colabora Ahora. Gracias por tu colaboración. Ese concepto tran con el que trabajáis y que esperamos puedas explicar luego. Y Rubén Llera, de Primur. Gracias por tu interés. A vosotros. Que nos posiciona a participar en esta webinar. Gracias, Rubén. Recordamos que esta webinar está planteada como una conversación. Pierre Bourdieu citaba a Gustave Flaubert y decía, La estripe de los gladiadores no ha muerto. Todo artista lo es. Divierte al público con sus agonías. Así que, Manuel Lecona, recientemente hablando con el director de una compañía teatral valenciana, cuando le comentaba que había comenzado a trabajar aquí, me dijo que en los años 90 hubo un momento en el que, cuando iban a presentar un espectáculo nuevo, en el programa de mano, todo era diseño. Diseño de vestuario, diseño de luces, diseño de sonido, todo diseño. En el texto que nos enviaste cuando estábamos preparando esta webinar, hablabas de una innovación que se desplaza en un eje vertical y que en un extremo tiene un carácter táctico y en otro un carácter estratégico. ¿Nos podías explicar un poquito esto? Gracias, Manolo. Muy bien, buenos días a todos. Y bueno, agradecer la participación y haber aceptado todos vosotros y vosotras en poder tener este breve diálogo. En principio la temática es una temática impuesta, impuesta por el archivo, en la configuración del webinar. Y bueno, pues a mí personalmente me pareció interesante, dado que habíamos ya desde hace dos o tres años en la Bienal Iberoamericana de Diseño, tratados temas que puedan entrar perfectamente en lo que de alguna manera pretende responder la duda a la pregunta que se lleva adelante. Bueno, el hecho de plantear dos ejes es, ya lo decía Guy Bonsier, todo el tema tóxico que hay con el propio término de diseño, que es apropiado por cantidad de actividades a la hora de querer plantear futuribles o querer plantear cambios importantes hacia lo que podían ser escenarios de innovación, fundamentalmente de progreso, etc. Yo solamente planteé un primer punto de referencia que sería ese eje vertical y horizontal, por lo cual quizás desde el punto de vista del diseño social o del ámbito social tendríamos una acción básicamente estratégica, mientras que desde el dominio del diseño de producto, que es lo que habitualmente hemos hecho hasta ahora, se ha configurado dentro de los marcos de todas las acciones formativas, incluso del marco de todas las políticas de activación del diseño, ha sido fundamentalmente operativo. El hecho de que sea un eje vertical no implica que lo podamos también hacer horizontal, por lo cual tendríamos un mapa donde ir posicionando todos los fenómenos, todas vuestras participaciones o visiones que vayamos a tener con respecto al tema. Y la idea sería esa, mapear, y que con ese mapeo podamos ir teniendo quizás una localización de cada uno de los fenómenos emergentes que están, digamos, aconteciendo en este momento y que están dando lugar a mucho equívoco. Me remitiría para cerrar el tema de la última publicación de Wigonsier, la desobediencia desde el diseño. Yo creo que desde un punto de vista filosófico, intenta ahondar en lo que ha sido ya el término, la finalización, de esa idea del diseño emanado de esos 100 años de Van House, o del modelo de UL, que todos hemos trabajado, manipulado, transformado hasta la sociedad dentro de una sociedad fundamentalmente mercantilista y que ha tenido una acción de la utilización del diseño, vamos a decir, como arma letal en la acción de configurar, pues bueno, una transacción económica, el argumento dado quizás que hemos hablado del desarrollo, de adquirir o llegar a tener entornos de un bienestar, etcétera, pero la dicotomía entre el concepto de derecho físico del producto, la mercancía, etcétera, y de las transformaciones sociales a las cuales estamos llevando a efecto las realidades en este momento, es donde realmente deberíamos de plantear la discusión con respecto al diseño. Y no quiero, ¿cómo se llama esto?, monopolizar, sino solamente dar un punto de salida y que seáis vosotros los que nos deis realmente el desarrollo de lo que vamos a intentar comentar. ¿Quién quiere contestar a Manuel Lecone, por favor? ¿Alguien? Yo si queréis comento... Sí, Jesús, me está contestando. ...y un poco vamos donde entraba y luego crearemos la conversación. O sea, para nosotros el diseño en realidad es evolución desde el minuto uno, o sea que también dicho de otra manera, diseño es pensar antes de hacer, ¿no? Como decía algún diseñador es bailar, pero con los pies atados en el sentido de que siempre hay restricciones, ¿no? Bien sean del mercado, porque hay un cliente, bien sean por la industria, bien sean por mil cosas que se deben tener en cuenta. Y ahora y en un futuro más, yo creo que de eso comentaremos seguido. Lo que también es bueno, a lo mejor, bueno, remarcar, o yo quiero remarcar, es que el diseño es un método de acción. Responde a necesidades profundas o superficiales, pero es un método. Lo que realmente es la guía de ese método son las ideas, ¿no?, del programa de necesidades. Entonces, bueno, nosotros también como empresa, pues, pues, leímos un poco lo que nuestro público busca o pensamos que busca, intentamos hacer nuestras propuestas anticipándonos a ellos, pero como todo método, lo que hemos utilizado en un sentido o en otro. Entonces, sí que pienso que el futuro necesita más de pensar y planificar, evidentemente, si hablamos de que los recursos no son limitados, que todo el mundo ya esto lo entiende claramente. Yo creo que la pandemia ha hecho un clic en que ya creo que ni los que estaban en contra del cambio climático aparecen por ahí. Es decir, que hay una necesidad de transformación social grande a todos los niveles, profesionales, estudiantes, empresas, bueno, industria en general, público en general, que yo creo que ahora es el que lo está demandando. Y desde ahí, pues, a través de este pensar, las cosas que debemos hacer, que es lo que el método que el diseño nos puede llevar a la práctica, pues, nos permitirá anticipar lo que realmente es necesario. Y pienso que, más que nunca, partiendo de que tenemos más restricciones en el sentido de esta limitación de recursos que estamos comentando, pues, es necesario esa disciplina. Os pregunto yo, Mariana, yo creo que toda tu experiencia relacionada con las comunidades y las personas con las que han trabajado, me gustaría preguntarte hasta qué punto dentro de esas comunidades que se autoorganizan el papel de la memoria relevante o no es relevante respecto a lo que quieren hacer. ¿El papel de la memoria te referís? Sí, sí. Porque yo recopilo relatos orales sobre experiencias de diseño. ¿A esa memoria te referís? Sí, sí. ¿En qué medida, para esos procesos de comunicación que se dan dentro de las comunidades, la memoria juega un papel relevante, o sea, el conocimiento del pasado juega un papel importante? ¿Hasta qué punto, o si no, lo juega? Bueno, las experiencias que yo compilo a través del podcast Diseño y Diáspora no son solamente experiencias históricas, sino que muchísimas veces lo que cuentan es como el hacer cotidiano de los diseñadores y las diseñadoras hoy en día. Entonces, para mí, como compilar y hacer un relato activo oral de los diseñadores es como, ¿hasta qué punto? Hasta la ebullición, ¿no? Como para mí es la manera de activar a nuevos diseñadores y mostrar nuevas áreas emergentes del diseño que no están siendo como muy exploradas, o áreas como muy pioneras donde está entrando el diseño que antes no entraba. Y para mí es una manera de conocernos más entre los que nos dedicamos a esto y aprender más de unos de otros, ¿no? Armar la comunidad de pares, armar la comunidad de gente alrededor de activar una práctica que esté más ligada a la acción social. ¿Te contesté? A mí sí, pero yo al principio os proponía que la intención de esta moderación era intervenir lo menos posible porque lo que se planteaba era más bien una conversación. Entonces, yo creo que quizá cuando hacéis una exposición podríais interpelar o bien a alguno de los ponentes o bien a alguno de los asistentes. Creo que sería más sencillo. Mira, Jesús Linares quiere intervenir, por favor. Jesús, ¿quieres...? Sí, yo le iba a contestar a Jesús, pero dale. Perfecto. Jesús, por favor, ¿quieres hablar? Simplemente, a ver, yo cuando has hablado de la memoria pienso que eso es capital, ¿no? Porque, digamos, al final, tú en una empresa, por ejemplo, nosotros en Andrewell, nosotros al final intentamos utilizar aquello que conocemos o que pensamos que conocemos, que siempre no dejas de aprender. Y sobre eso construimos una propuesta, ¿no? Intentando, pues eso, que tenga un impacto positivo en el mundo que nos rodea y hoy en día que además sea sostenible, la circularidad que es fundamental, varios temas que hablaremos posteriormente. Pero la memoria, la memoria es clave. Al final, nosotros, los profesionales, pienso, diseñadores, universidades, empresas, somos una gota de agua en un universo. Realmente la sociedad es algo mucho más poderoso y entonces la memoria al final no deja de ser algo que nos rodea, ¿no? Que es la historia que está en nuestros territorios. Por ejemplo, no sé, en Europa yo veo que, porque lo veo en España, pero lo veo en Valencia, lo veo en Italia, Francia, muchos sitios, un conocimiento que en otras actitudes no veo. Nosotros exportamos el 90%, tenemos negocio en Asia, hacemos también, bueno, tenemos también negocio en América y ese saber hacer que veo en trabajos de banistería, en tapicería y en otras muchísimas cosas que no dejan de ser labores tradicionales o de memoria, pues permiten a la industria de aquí, pues hacer una propuesta que tenga una singularidad, una identidad. Desde ese punto de vista, para mí es fundamental. Y eso trasciende incluso, no sé, a cualquiera de nosotros. Creo que es como el viento, ¿no? Tienes que aprovecharlo y sobre eso construir una propuesta que aporte al mundo, ¿no? Bueno, y la memoria tiene que ver con la documentación, ¿no? Y la documentación con la posibilidad de replicar las cosas. Entonces también me parece que es algo en lo que las diseñadoras no estamos y no prestamos suficiente atención a cómo documentamos los proyectos y cómo eso después se usa para replicarlos en otros lados o se pueden como moldear en otros contextos. Entonces, lo de hacer un archivo oral, que es en el caso del podcast lo que yo intento hacer, es la manera de también como darle algún tipo de legitimidad a nuestra manera de contar oralmente los proyectos. Porque muchísimas veces la única manera de documentar es documentar a través de textos. Yo voy a ir un poco al enlace de Jesús, que dijo una frase al principio, era un poco como intentar definir el método para el diseño, ¿no? Pero yo creo que es ahí la clave donde aquellos que nos podemos dedicar a un diseño social, cuyo destinatorio final siempre va a ser el ciudadano, ahí estamos más bien abiertos, pero a la vez muy cerrados. Es decir, yo me voy un poco más a una metodología de Kanshei, que ya la proclamó Nagamachi, que es el desarrollo de productos orientado al usuario. Y aquí dentro de esto deberíamos establecer unos procedimientos para traducir lo que yo creo que son las percepciones, las sensaciones de esos productos existentes o esos conceptos y destinarlo a términos de soluciones y de un parámetro de diseño concreto. Entonces, claro, yo podría ahondar, me pasa muy similar a Jesús, es decir, nosotros como empresa también exportamos y está sujeto a diversos países o cuando tú saltas a la frontera, a estar contenido dentro de X parámetros que los voy a llamar como los básicos. Y yo creo que hay un diseño social que no se ve y que ahí sí que se puede hacer un diseño más adaptado a lo que es qué necesidades tiene la sociedad hoy en día de recibir un producto y poder ser usado. Y andaremos después aquí, pero normalmente desde Primur se recogen las necesidades, se conectan con el cliente y de ahí intentamos crear un producto que mejore ese uso. De alguna forma se ha puesto ya de partida en evidencia los dos extremos y que de alguna forma habíamos planteado como elemento de discusión. Y yo creo que el objetivo sería ver si hay un punto de encuentro. porque digamos, viendo lo que nos plantea María Salgado, viendo incluso, por ejemplo, todos los trabajos de Teresa Franqueira sobre el activismo desde el diseño, veríamos que estamos en un territorio novedoso, vamos a decir novedoso o nuevo, para la cultura occidental o la cultura de la revolución industrial que no ha tenido, digamos, entre comillas y entiendas en bien, presente fundamentalmente al usuario, salvo como objeto al cual yo desvío una mercancía o un esfuerzo industrial para conseguir un beneficio. Es decir, que desde el punto de vista, y ahí me contrapongo a lo que decía Jesús y Linares, el hecho de trabajarlo como método, no, yo diría que más bien el diseño, el cambio filosófico de la empresa, le exigiría realmente el cómo de alguna manera conseguir establecer cuáles son aquellos aspectos de generar un beneficio, pero un beneficio de tipo social, de tipo de conseguir que la gente, o a través de mi práctica, aprendamos a consumir más, a consumir mejor, hacerlo de una forma mucho más comprometida con el medio ambiente, es decir, cuáles son los beneficios que a través del diseño, con la incorporación del diseño, desde el mundo de la empresa, tendrían que fundamentalmente acercarse a lo social, sin olvidar los fundamentos que configuración de una empresa, necesitan tener beneficios y no el concepto de empresa. Entonces yo creo que la búsqueda realmente de ese punto de encuentro, en base a las prácticas que estamos haciendo, sería quizás un objetivo digamos interesante, tomando como partida que quizás en el ámbito de lo social, donde el diseño de alguna forma se mueve de una manera mucho más complicada o más desconocida para todos nosotros, es el territorio en el cual se tienen que producir avances importantes. Pero el tema de pasar a trasladar los aprendizajes que hemos hecho en el pasado, estableciendo metodologías, métodos, herramientas, yo lo pondría en tela de juicio. Y otro tema interesante que no sé cómo lo vamos a engarzar es el tema de la memoria. El tema de la memoria es complicado, porque para mí el tema de la memoria es un concepto nacional. Todos los museos en el mundo se crearon para determinar las naciones, determinar qué éramos, entornos culturales distintos a los alemanes, a los belgas, a los ingleses y a los ingleses, digamos, a los franceses. Y ese concepto todavía existe. Mientras que, bueno, el trabajo etnográfico, como nos ha dicho Marina, pues yo creo que es un planteamiento importante hacia ese gran interrogante de cómo realmente el diseño documenta todo aquello que realmente está haciendo. Pero eso yo creo que se saldría un poco de trabajar los dos polos, lo social y lo industrial. El individuo, el producto, el concepto de bienestar, el concepto de oportunidades que puede dar fundamentalmente nuestras producciones. A mí me inquietan un poco las dicotomías estas de los ejes que entiendo que nos ayudan como a ordenar quizá la conversación, pero quizá el problema que tenemos es esa necesidad tan horizontal y moderna de ordenar. Entonces, antes cuando decíamos que el diseño es pensar antes de hacer, eso ya es como un paradigma que nosotras hemos creado de cómo primero hay que pensar, ¿no? Porque no podemos o pensar haciendo o hacer y evaluar y ver qué pasa. Y entonces como que parece que un valor es que primero pensemos, ¿no? O cuando vamos a ver cómo tratamos de resolver el equívoco cuando quizá esa idea también del diseño como que nos viene a resolver problemas cuando quizá ahora mismo a mí me gustaría pensar un diseño que nos ayuda como a evitar el equívoco, a evitar la confusión, incluso a evitar esa agonía que decía antes al principio, ¿no? Cómo el diseño nos da herramientas como para poder habitar y problematizar y conversar sobre esto, ¿no? Y pensando también cuando hablamos de la memoria, quizá no tanto en memorias como nacionales y que son un poco confrontacionales o identitarias, sino pensar en cómo aprendemos juntas para enfrentarnos a este mundo extraño en el que estamos habitando, ¿no? Y quizás pensar si el diseño podría generar como una soberanía del diseño, ¿no? Igual que podemos pensar en el derecho a la cultura, ¿no? Y no solamente en acceder al diseño, sino en también dar las herramientas para que la gente pueda producir o coproducir diseño, ¿no? Por eso ahí a mí sí me gusta pensar un poco en, no sé si tanto en metodologías, sino en cuáles serían como unos principios o formas de hacer que quizá podemos como introducir, ¿no? En la práctica del diseño para que sean como valores o, no sé si me gusta valores, principios que atraviesan, ¿no? Como nuestra práctica, ¿no? Que también otra cosa que me inquieta es esta separación como de lo social y lo profesional empresarial, entendiendo que los profesionales y empresas, al fin y al cabo, no somos más que proveedores del diseño. O sea, que lo que tendremos que hacer es facilitar. No podemos acabar dando la vuelta al diseño para que acabe siendo rentable para nosotras si abandonamos el fin de que lo que tenemos que ser es facilitadoras del para qué de ese diseño, ¿no? De esa especie de idea de planificar y organizar, ¿no? De manera efectiva, eficiente, efectiva, como recursos, personas, lo que sea, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y creo que al final el problema es que ha ido todo muy hacia el ámbito del consumo y la empresarialización, ¿no? Pero bueno, para acabar este punto, lo que quería decir es como que quizá si introducimos, o nosotras en colaboradora lo que tratamos de hacer es como eso, ¿no? Introducir esos principios que tendrían que ver con la permacultura, con el libre y abierto, con los principios de la economía social y solidaria, con la ética feminista, cómo esos valores, esos principios tienen que estar presentes en el diseño que vamos a llevar a cabo. Da igual el diseño de lo que sea, si es de productos, si es de servicios, si es de procesos, de experiencias, lo que sea, ¿no? Y tratar de que esas herramientas no son unas herramientas propias de la diseñadora, sino que son propias de la comunidad que está diseñando aquello que necesita diseñar, O sea, ese propósito común que persigue, ¿no? Pues yo voy a intentar barrer para casa, ¿vale? Porque esa dicotomía de la que estábamos hablando entre diseño e innovación social y que Manuel decía que quizá se había que encontrar un punto intermedio es lo que estamos haciendo desde Conexiones Improbables desde hace tiempo. Aquí estoy viendo dos personas, Richie de Colaboradora y Curro Clared, que han colaborado con nosotros y con nosotras en el equipo de Conexiones Improbables en hacer determinados proyectos y donde, bueno, pues sí que hemos utilizado el diseño, pero no hablamos de diseño industrial. O sea, ¿nosotros hacemos diseño? No. ¿Utilizamos el diseño? Sí, ¿por qué? Porque consideramos que el diseño es parte de la creatividad y nosotros lo que hacemos es introducir la creatividad dentro de cualquier tipo de proyecto, que nosotros además consideramos que todo tipo de proyecto tiene que tener impacto social. Lo que no está reñido con que las organizaciones, y no quiero hablar solamente de empresas, porque la innovación social no solamente la hacen las empresas, las hacen también las asociaciones y otro tipo de organizaciones, incluso muchas de ellas sin ánimo de lucro, pero en un momento determinado sí que pueden llegar a tener un beneficio. ¿Por qué no? No todo el mundo trabaja con una ONG, pero sí que es cierto que tienen que tener un impacto social. Y para nosotros ese impacto social es más que importante, esa innovación social es más que importante. La idea de diseñar metodologías es lo que nosotros hacemos también. Nosotros diseñamos metodologías y las utilizamos para hacer diseño en producto, diseño en servicio, diseño en experiencias y en otro tipo de historias, pero bajo nuestro punto de vista no podemos sacar el diseño de las artes y de la creatividad. Igual que cuando hablamos de industrias culturales y creativas consideramos que no todo son industrias culturales y creativas, pero consideramos que el diseño está dentro de lo que son las artes y de la cultura y es como nosotros estamos trabajando dentro de lo que es la creatividad. El diseño para nosotros es una expresión artística más. Parece que el diseño es lo que tiene que dar la solución a absolutamente todo. Y yo hay una cosa que comentábamos gente que nos reuníamos hace poco para hablar de un tema y decíamos que últimamente que últimamente hay mucha gente manejando muchas herramientas, ¿no? No sé qué es eso, yo no soy. Que manejamos muchas herramientas. No lo seguimos. Hay mucha gente que manejamos muchas herramientas, ¿no? O que maneja muchas herramientas. Yo no manejo muchas herramientas ni de diseño ni de otras cosas. Pero sabe manejar muy bien las herramientas y no sabe muy bien el para qué, ¿no? Pues con esto le pasa lo mismo. ¿El diseño para qué? Y yo no quiero separar, por el tipo de trabajo que nosotros realizamos, entiendo que otras personas que están participando aquí sí, pero no quiero separar el diseño de la innovación social y no quiero separar esa metodología que utilizamos nosotros a partir del diseño para separarlo de esa innovación social que creemos muchas veces, y ahí le doy una vuelta y quiero introducir un elemento más, creemos que el diseño para la innovación social últimamente no. Y en la memoria que hablaba antes Mariana, ¿no? Siempre ha ido por el tema de desde las instituciones hacia la ciudadanía, ¿no? Y nosotros creemos que esa innovación social tiene que ir desde la ciudadanía hacia las instituciones. O sea, es muy bonito eso de aquí tenemos un campo, vamos a hacer un centro cívico y ahora elegid vosotros qué es lo que va dentro, ¿no? Y nosotros diseñamos todo lo que va dentro, ¿no? Y nosotros partimos de la idea de que aquí tenemos un campo y vamos a preguntar primero a la ciudadanía qué es lo que quiere la ciudadanía que vaya a ir, que puede ser un centro cívico, puede ser un campo de fútbol o puede ser simplemente un lugar de encuentro. Entonces, no quiero separar diseño de innovación social, pero sí simplemente decir que el diseño es una herramienta más dentro de la creatividad para hacer esa innovación social. Y que para nosotros, como Conexiones y Planes y como Arteasía, como la Asociación Innovación Cultural, Arteas y Sociedad, que estoy representando hoy aquí a las dos partes, es un elemento fundamental de trabajo teniendo en cuenta que nuestro objetivo es innovación. Y en este caso hay innovación social. Que no se nos olvide. Yo quiero ir un poco en defensa de Miren, porque a mí, a nosotros en Primbur nos pasa algo como muy similar y algo muy curioso que yo lo puedo transpolar a lo que es el mundo de la arquitectura. Es decir, ahora mismo hay un boom, que si eco verde, que si nulo, que si sello brim, led, y es un poco como una batidora de locura que no hace otra cosa que regresar a la arquitectura vernácula de nuestros antepasados de hace 200 años. Es decir, hace 200 años ya se fabricaban casas con la simbología que se quiere ahora. Y yo creo que eso mismo nosotros lo pudimos transpolar concretamente en Valencia con el diseño de las nuevas marquesinas. Es decir, yo me podría acoger a una reglamentación y a unos pasos que son, para mí, los obligatorios, pero con MT y otras organizaciones, como puede ser COCENFE u otros, bajamos a la tierra. Entonces dijimos, yo tengo un diseño, tengo unas capacidades de hacerlo, pero ¿qué es lo que tú necesitas como usuario final? Y ahí esos tipos de requerimientos, que podría ser estimado como nuestro cliente final, los convertimos en, además de obligatorios, los atractivos y los que son unidimensionales. Es decir, a tanto nivel de funcionalidad para ti como usuario final, ¿qué te refleja como de garantía? Y ahí nosotros hicimos una conversación muy a tierra, muy con el destino de los usuarios. Al final hemos conseguido hacer un prototipo y, además, con un consenso común. ¿Hemos aportado algo a la sociedad? Te diría que sí. Y podemos pensar, vaya, pues de una marquesina, qué cosa más simple, ¿no? Pero no, porque la marquesina, como puede ser un capo de fútbol, una fuente, un banco, se integra dentro de un espacio urbano que ya está urbanizado y donde tú tienes que aumentar, si tienes la capacidad, de favorecer al usuario final en ese equipamiento urbano de una ciudad que para mí es el lenguaje diario de la gente y diario del ciudadano. ¿Y por qué no pueden coger autobús, por ejemplo, personas con trastornos del espectro autista? Entonces, ¿me ha costado a mí como empresa incorporar a un producto final una simbología de vinilos visuales que vaya mucho más allá de una lectura bajo relieve braille o qué tal? No me ha costado relativamente nada. Simplemente me he parado, digamos que hemos parado la máquina, hemos conseguido tener un tiempo de repensarlo y al final creo que sí se pueden tener muchas armas para conseguir un diseño social, creo que de éxito. Me gustaría escuchar a Cristina. Sí. Bueno, me animo a hablar porque la verdad es que yo estoy aquí un poco, como he aterrizado en este contexto, un poco marciana, ¿no? Porque, bueno, yo vengo para... Bueno, formo parte del colectivo Llámalo H, que estamos en Harinera, Zaragoza. Y esto es un equipamiento cultural con una gestión... Lo característico de nuestro proyecto, de este proyecto, es que la gestión es pública ciudadana, ¿no? Y este proyecto se puso en marcha a raíz de una demanda vecinal de un barrio de Zaragoza, un barrio obrero, y se diseñó un proceso participativo donde la administración, el tejido vecinal y el colectivo Llámalo H, que lo conforman agentes culturales de la ciudad, pensaron juntos qué queríamos, qué necesitábamos, qué soñábamos, qué deseábamos con este proceso. Allí sí que hubo un proceso de diseño realmente colaborativo. La administración no nos planteó hacer un campo de fútbol, lo diseñamos entre todas, entre estas tres patas que os cuento. Entonces, yo creo que como ejemplo me parece significativo. Y yo lo que quería aquí poner en valor es la importancia realmente de la implicación de las administraciones en esos primeros procesos, claro, estáis hablando de industria, pero las administraciones en lo que... Si estamos hablando de lo social, de la transformación social de las ciudades, de los colectivos, de las administraciones juegan un papel muy importante, porque echar el carro, o sea, toda esa implicación, todo ese peso en lo privado, pues bueno, pues como que es muy complicado. Bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, sí que me parece que el diseño está en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy importante pensar que para transformar nuestra sociedad el diseño tiene que dar un giro. Muy importante lo que decías ahora, Rubén, pararse, repensar las necesidades que queremos cubrir, pues habrá que preguntarlas o habrá que ir a donde están para averiguarlas. O sea, es que... Y todo eso son procesos de tiempos que en las dinámicas en las que todas estamos metidas es muy complicado. O sea, es muy, muy, muy complicado. Por eso, las administraciones, las fundaciones ahora en Harinera, con una beca de la Fundación Carasso, nos ha dado la oportunidad de repensar durante dos años cómo lo estamos haciendo. Pero hemos necesitado de esa ayuda, ¿no? Porque la precariedad en nuestros ámbitos, pues bueno, pues ahí está, eso es lo que vivimos día a día, ¿no? Y bueno, un poco, pues comentar que sí que hay proyectos transformadores con estas hibridaciones de lo público, lo privado, que realmente sí que recogen la demanda de la ciudadanía. Y luego que realmente nosotros, desde luego en Harinera, nuestro objetivo es el acceso y el derecho a la cultura de la ciudadanía, que la cultura no solo es consumir, sino crear y participar, ¿no? Y sobre todo, me parece muy, muy importante el experimentar y el diseñar nuevos modelos de gobernanza, es que yo creo que es muy necesario. Y allí sí que el diseño... Yo es que no, de diseño, es que no sé mucho, pero me parece muy importante que penséis esto y que le deis una vuelta, porque ya se está haciendo, se está haciendo desde la ciudadanía y entonces desde lo académico, que seguro que lo estáis trabajando, ¿eh? Digo que hablo desde el desconocimiento. Bueno, pues poner en valor esta cuestión. No sé si contesto o me voy por las ramas. Me gustaría hacer un pequeñísimo apunte con lo que acaba de decir Cristina, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. de la implicación de las administraciones. Nosotros acabamos, hemos hecho, evidentemente, con apoyo, en este caso, con un apoyo de la Fundación ACAISA, porque si no, no hay manera. Hemos hecho un proyecto que se llama Gastiría, Ciudad Joven, en el que hemos querido que los jóvenes fueran, los y las jóvenes, fueran motor y agente de cambio social, ¿vale? Nos han dado dos premios de innovación social, uno de la Diputación de Álava y otro del Gobierno Vasco. Y yo recuerdo que al recoger el premio yo decía, las organizaciones privadas creo que estamos obligadas a hacer innovación social y a diseñar procesos de innovación social. Pero si vosotras como administraciones no nos ayudáis y no nos sacáis fuera, no se llega nunca a la innovación social. Se quedan en proyectos. Punto. Se acaba el proyecto, se acaba la financiación. Primero se acaba la financiación, luego se acaba el proyecto. Y de ahí no pasamos, no llegamos a hacer esa innovación social, que es lo que realmente estamos buscando. Entonces, estoy muy de acuerdo con Cristina. Quería hacer ese pequeñísimo apunte que yo creo que sin la intervención pública, por lo menos en el apoyo a la gente que estamos trabajando en eso, malamente vamos a hacer una innovación social. A mí me gustaría que oyeramos a Curro, más que nada porque creo que es interesante la práctica o el devenir del diseño desde sus experiencias y nos da quizás un marco de proyección a lo que estamos hablando. Interesante. Está silenciado, Curro. Quita, quita. Ah, ahora sí. Perdón. Gracias, Manuel. Pues sí, sí, yo tenía muchas ganas también ahora de poder comentar alguna cosa y aprovechar pues el contexto en el que nos habéis sentado a perfiles en posiciones tan distintas y que está el sector de la empresa aquí también, ¿no? Desde luego, estos momentos que vivimos, habéis comentado varias, un poco de transición, venimos de un modelo, vamos hacia otro, confiemos y allí el papel de la empresa pues evidentemente me parece a todas nos parecerá supongo absolutamente clave en el sentido de que cuando hemos trabajado desde fuera, por decirlo de algún modo, allí yo creo que compartimos muchos intereses, muchos valores, muchas maneras de hacer, pero evidentemente cuando aparece la empresa y la naturaleza de unos intereses de mercado comerciales, pues ahí aparecen también otros elementos que no son tan sencillos de encajar, ¿no? Hasta ahora estamos viendo que la empresa con esos impactos ambientales pues parece que los está asumiendo de una manera mucho más comprometida y más naturales, pero digamos que esas cuestiones que se llaman social pues quedan un poco más en el aire, ¿no? ¿Qué significa el impacto social y qué significa una empresa que se compromete en ese sentido? Más allá de lo que pueda marcar la ley, ¿no? De que una organización empresarial de un determinado número de trabajadoras debe incorporar a una proporción X de unos perfiles, más allá de eso, a la empresa y a cualquier organización, pero a la empresa le toca obviamente repensar su posición en la sociedad y en cómo estamos viviendo y en cómo está yendo el mundo y probablemente pues en ese repensar asumir unos compromisos, unas responsabilidades y entender unas oportunidades para que ciertas cosas que no están funcionando bien, ciertos sectores, ciertos colectivos que se quedan al margen, que no están teniendo oportunidades, que se quedan rechazados, que incomodan incluso, pues que ahí nos toque a todos pues abordar esa cuestión y en ese sentido para mí no es tanto el problem solving, hay unas personas durmiendo en la calle, pues vamos a hacerles esto y ya no estarán así, no, por desgracia sabemos que no es tan sencillo, que hay cuestiones que nos va a tocar ensayar, probar, experimentar, qué pasaría si lanzar hipótesis para ver si eso tiene alguna incidencia, pero desde luego y en ese sentido Manuel, mi pequeñísima experiencia pues un poco cuando hemos intentado relacionar el sector de la empresa con ciertas organizaciones y con ciertas ONGs, pues ahí yo siempre lo he visto como experimentos, como laboratorios donde ensayamos qué pasa si juntamos estos dos entes que no estaban juntas, esta organización y esta empresa y ahí la gracia, claro, la gracia es que sea un win-win y que evitemos ese riesgo ahora de que empieza a quedar bien pues para una empresa a hacerse una foto en no sé qué momento, pues obviamente debemos entender que no es, que hay que ir más allá de eso y que tiene que ser un win-win de verdad. al final esa tensión que a todos nos, que creo que a muchos nos produce la realidad del mercado, del consumo, bueno, estamos en el mundo en el que estamos y poder ensayar propuestas que se tomen pues esos colectivos como oportunidades para reconocerlos y para hacer algo que nos van a aportar un valor otra vez que no es porque somos buenas personas o tenemos unos valores sino es que si lo hacemos con inteligencia nos van a aportar una singularidad que no hemos sido capaces de encontrar sin contar con ellos. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo y me parece muy interesante lo que planteas porque yo creo que desde el diseño y habría algo que clarificar cuando hablamos diseño estamos hablando diseño igual a diseñador o diseño igual a creador y yo creo que eso es ya digamos un planteamiento decimonónico o previo a lo decimonónico es decir si hablamos de diseño hablamos diseño es cuando cuando hablamos arquitectura urbanismo hablamos de arquitectura de territorio y no hablamos del arquitecto no hablamos del aparejador yo creo que eso convenía separarlo ¿por qué? porque resulta vamos a la social con el ADN del diseño como producto diseño como revolución industrial diseño como producción y eso es un lastre y el arte siempre va por delante de nosotros y ha sido ¿quién ha sido que ha hablado del mundo del arte? bueno ¿ha sido Maddie, Miriam o Cristina? fijaros que ahora está la quinceava documenta de Kassel las chicas la quinceava documenta de Kassel que se ha pasado cinco años observando fenómenos de colectivos que en la propia acción de observar entiendan que es el arte es decir no transforman y construyen algo sino observar es ya arte observar y reflejar lo que ha ocurrido es ya arte y no es necesario de tener que generar un producto o de tener que generar un cambio solamente es hay un hecho hay unos colectivos que están realizando por ejemplo lo que como ellos pues son modelos económicos de colectividades de intercambio de recursos etcétera y de bueno pues toda esa logística que desarrolla un grupo que está en Yacarta es realmente observado por el arte yo Manuel nosotros pienso que la separación que tú planteas de social y producto es el pasado pienso que el presente y el futuro como antes decía un compañero creo que era Rubén es un todo no hay ninguna empresa profesional organización asociación y administración que pueda eso separarlo o que debas separarlo y si lo separas estás muerto estás en otra época yo creo que producto servicio social impacto social es es una es una obligación las empresas están reinventándose en cierta manera evidentemente utilizando el diseño como una fórmula de transformación desde la estrategia hasta el operativo y pasando por por tú conoces nuestra empresa nos dieron el premio nacional de diseño en 2007 en base a esto utilizar la la el diseño como estrategia y somos ya casi 70 años trabajando en esa innovación innovación permanente y no paramos de aprender yo pienso que el mundo actual y ya proyectándose hacia adelante es un reto extraordinario creo que somos afortunados de vivir el momento que vivimos todos sea asociación administración empresa profesional o quien sea porque realmente el mundo más que nunca necesita de un activismo pero real que hablen los hechos y no las palabras y es cierto que ahora mismo el empezar a generar servicios diseños productos soluciones desde estas asociaciones que estáis hablando hasta las empresas y pasando por todos que impacten positivamente en el mundo que tengan esta circularidad que cuando hacíais un poco referencia a la charla enviabais los 10 puntos de Ditterram y la reflexión de la circularidad del diseño circular de este pandir pues muy bien es que la salud es bienestar es un punto muy tangible y muy claro en el que todos podemos impactar entonces para nosotros como empresa que sabemos que la empresa cuando te la explicaban en los años 80 que yo empecé a estudiar pues sí, sí el objetivo de la empresa es conseguir resultados bueno, eso está desfasado ya la empresa es más que eso la empresa tiene un deber social porque impacta en la sociedad nosotros por ejemplo el concepto de la integración ya lo llevamos desde hace muchos años nosotros por ejemplo estamos midiendo todos los temas salariales en todos los sitios donde tenemos plantas dentro y fuera de España y el tema de la equidad lo estamos impulsando integración de la discapacidad los más interesados nosotros porque queremos que de alguna manera tener bueno, pues medios para poder dar soluciones a los que los clientes nos piden entonces integración y equidad son dos puntos para nosotros fundamentales la formación o sea está claro que para mí la educación es lo más importante siempre como es eso que decimos del ascensor social el progreso realmente viene desde la educación entonces las escuelas las universidades la formación profesional que es fundamental tienen una labor capital pero también muchos de los de vuestros despachos de vuestras asociaciones y de las empresas nosotros tenemos una escuela permanente tenemos continuamente gente que está formándose de forma arreglada a través de institutos de formación profesional que va a más este concepto de formación dual pero también tenemos la formación de hace 500 años es decir nosotros tenemos maestros tapiceros pues que es un tema antiguo tenemos maestros tapiceros maestros emanistas que ponen al lado a un chico o una chica de 17, 18, 19, 20 años y empiezan a formarle poco a poco en un oficio en el cual van a desarrollar toda una carrera y que son fundamentales para nosotros ese concepto de formación interna que hacemos agentes que van más allá de la formación reglada pues también merecen reconocimiento porque en parte sostiene esa memoria que estábamos comentando esa memoria que estoy de acuerdo contigo Manuel que es local realmente está mantenida socialmente por estos agentes por talleres por empresas por asociaciones que realmente genera esa formación continua y a lo que iba el propósito ahora de cualquier empresa que se aprecia y es la mayoría lo van a hacer porque es una exigencia de la sociedad actual es realmente tener un impacto que haga un mundo mejor y aunque esto suene muy banal no lo es es profundo porque ahora mismo tenemos que trabajar de verdad yo digo con hechos no con palabras hacia una forma de impactar la sociedad que contribuya a un uso de los recursos mucho más inteligente mucho más acorde a lo que la realidad del entorno nos exige y es casi para mí una urgencia si hablamos de para qué el diseño en el futuro oye para rediseñar el mundo hacia un mundo mejor en qué sentido más sostenible sostenibilidad que impacta directamente con la salud la pandemia de qué viene es decir todo está interrelacionado y realmente nuestra labor es tremenda pero la de todos y ahí estoy de acuerdo con lo que decíais antes de que aquí no sobran manos es decir administración pero profesionales estudiantes cualquiera y el activismo pues bien bienvenido porque hay que tener un punto de real calidad para querer transformar esto y un punto de también de poner energía en la buena dirección y cualquier energía es poca respecto al diseño como palabras preciosas yo en principio claro no puedo decir lo contrario pero vamos sí que pienso un poco lo que decía antes es decir es un método fantástico que sirve para diseñar una política para diseñar pues eso una cuestión concreta de innovación social para diseñar pues bueno las marquesinas objetos concretos pero realmente es la guía del programa de necesidades o sea al final tiene que haber un cometido un algo que quieres hacer que realmente genere porque tú puedes diseñar algo muy malo ¿sabes? es decir que a lo que veis pienso que ahora más que nunca el diseño es fundamental porque hay una labor urgente de rediseñar muchas cosas que no se han hecho bien por parte de todos no buscaría ahora culpables y tenemos que ponernos manos a la obra para transformar el mundo hacia una economía más sostenible Ok me gustaría comentar porque aparte de hacer diseño y diáspora yo soy diseñadora full time en el ministerio del interior en Finlandia y hay un tema que acá se habló de la empresa y se habló de hacer innovación social desde comunidades como externas a la administración pública y yo les quería contar que en Finlandia por ejemplo tenemos una red de diseñadoras de 700 personas trabajando adentro del sector público trabajando con diseño y en general para mí es como muy extranjero esto que dice Jesús o que se mencionó antes esto de el diseño como una herramienta porque el diseño es siempre político porque siempre tenemos una ética y unos principios en lo que estamos haciendo incluso cuando estamos trabajando para la administración pública entonces para crear estos espacios de innovación y de experimentación que queremos crear para mí es como súper importante que existan estos agentes externos que están trabajando con innovación ciudadana desde como grupos como colaboradora o conexiones improbables y justamente empujando y haciendo que la administración pública sea como más perneable a procesos participativos colaborativos y que haga la administración pública y a todos los servicios y procesos que nosotros desarrollamos constantemente un poco más democráticos menos jerárquicos y que parece como en otros ámbitos parece como una cosa súper innovadora pero para el sector público ya ser menos jerárquicos es como un pasito hacia algo un poco más progresivo pero el problema de las administraciones públicas es que creen que hacer innovación social es mejorar los recursos sociales es innovar en recursos sociales y eso es un error y van todo el rato por vamos a aprovechar bien los recursos que tenemos vamos a conseguir que la gente no sé qué no no la innovación social va por otro lado y cuando hablas con la administración pública y hablas de eso de innovación social continuamente te hablan de innovar en bienestar social y no es eso la innovación social es otra cosa tenemos que crear más diálogo entre la administración pública española y la finlandesa a ver si se deja dale Mariana dale claro porque es que yo creo que en esa acción de repensar y reflexionar sobre lo que es nuestro ámbito de trabajo que es el diseño no hemos aclarado todavía los vínculos porque claro diseño como conocimiento como área de conocimiento o espacio de conocimiento se mueve entre las ciencias y se mueve entre lo social las ciencias sociales y qué pasa que el diseño que hasta ahora hemos estructurado ha estado escorado por las ciencias ¿por qué? porque le permitía el control de los tiempos el control de las temperaturas el control de los esfuerzos etcétera etcétera que era lo que demandaba la revolución industrial la mecanización fundamentalmente de la sociedad claro cuando nos vamos al terreno de lo social la empresa o el mundo de la empresa dentro de un ecosistema que intenta en todo momento equilibrarse va canibalizando aspectos que parece ser le quitan la mala conciencia o le parecen que está en las prácticas adecuadas pero el cambio o digamos la observación del fenómeno de la sociedad tiene que venir de lo social y diseño no va a poder emular a lo social diseño lo que hará es aproximarse para poder ver poder identificar poder de alguna forma analizar y a través de sus prerrogativas propias poder quizás hacer algún tipo de acción bien de tipo social bien de tipo industrial bien de tipo económico bien de tipo de lo que seas vamos a pelearnos un poco si estás descalificando la investigación del diseño con eso no yo soy investigador en diseño usa la experimentación como manera de investigar o sea usa la acción como una como la acción de diseño la intervención de diseño como manera de investigar entonces nosotros también podemos investigar a partir de la acción a partir del hacer conjunto pero como están establecidos nos gusten o no nos gusten tanto las ciencias sociales como las ciencias vamos a decir tecnológicas que nos obligan a tener que utilizar herramientas y métodos para contrastar y verificar y medir lo que estamos aportando nos guste o no nos guste porque si no es expresión es del mundo del arte yo como artista no tengo que justificarme ante nadie es mi visión todos los diseñadores midiendo lo que hacen claro y entonces cuando tú como investigadora te aproximas a un fenómeno social te guste o no te guste a mí me guste o no me guste tengo que utilizar algunas herramientas de medición porque aquello que no se mida no puede ser incorporado en el conocimiento para poder poner en tela de ser asumido ser entendido ser consensuado señores está ocurriendo esto señores parece ser que está ocurriendo esto otro y vuelvo a repetir para mí la investigación ha sido transversal yo he trabajado intensamente en el mundo de la empresa en las políticas industriales el cómo integrar el diseño en las políticas de desarrollo en entornos como toda Iberoamérica pero por otra parte esto es la investigación de lo que es el diseño el producto la creación etcétera etcétera entonces la investigación del diseño debemos dejarlo aparte porque sería otro problema muy arduo y ahí entraríamos en disquisiciones que no nos llevarían a efecto porque hay mucho ruido hay mucha toxicidad etcétera yo lo que planteaba es que desde diseño tenemos un área de influencia que es lo social y que está teniendo una emergencia importantísima ante el descalabro del mundo digamos industrial porque no ha cumplido todo lo que nos había prometido y eso no lo han dicho los grandes eso no lo han dicho una cosita Manuel yo lo que decía antes pienso que la sociedad que hemos vivido en los últimos 40 años se va a tener que reinventar gran oportunidad para todos los que estamos aquí empezando por la universidad y pienso que que sí que estoy de acuerdo que hay que empezar a poner más restricciones lo cual más que nunca el método de diseño lo hace necesario vital porque la descarbonización por ejemplo la descarbonización es un tema que no va más rápido porque Putin ha entrado en Ucrania si no estaremos viendo cosas que no habíamos visto antes como la transformación del automóvil el hecho de empezar a estudiar todo lo que es la huella de carbono servicio por servicio acción por acción es un tema prioritario hoy he recibido la noticia de que creo que una cadena de bueno una empresa ha empezado a utilizar coches solo con hidrógeno en Madrid o sea una excelente noticia es decir vamos a escuchar muchas cosas en la línea positiva de la descarbonización que es imprescindible y eso es una medida estoy de acuerdo en que hay que empezar a meter como ya decía antes bailar con los pies atados el diseño es un poco esto pues ahora hay más restricciones porque el mundo lo necesita y entonces el método y la disciplina y el diseño como estrategia y como operativa es fundamental pero por ejemplo todos los productos que utilizas van a tener que tener un impacto positivo en la salud o sea la madera pues tiene que ser reforestada porque si no vas a acabar con ella los elementos que utilizamos para construir cualquier producto o servicio pues tendrán que tener un impacto bueno en la salud hay multitud de componentes que se están utilizando que generan un impacto negativo en la salud y está demostrado luego viene el hecho de la segunda vida cuando hablamos de productos tenemos que pensar en esa segunda vida en ese concepto de circularidad que se hace y todo este tipo de temas son una cantidad de cosas que hay que rehacer y que no son culpa de nadie y es culpa de todos es una cuestión que la sociedad ha permitido y lo ha visto bien hasta que ha dicho basta y la sociedad ha dicho basta por tanto abre una puerta muy interesante para todos nosotros porque es un momento en el que la calidad va a cobrar importancia es decir las cosas bien hechas que se hagan para durar es un tema que va a ser fundamental y el usar y tirar que era la moda de los category killers que había en distintas disciplinas pues eso ahora mismo ya no lo dicen porque claro es que eso es un atentado a la naturaleza es un atentado a la sociedad entonces todo esto la calidad también habla o sea nos permite también bueno pues hacer cosas con un mayor valor añadido que generará un impacto sin duda social positivo en el entorno cercano y lejano y luego la investigación pues bueno la investigación evidentemente pues bueno ahí hay eso es un tema muy profundo pero para mí es fundamental la investigación que normalmente se tiene que venir un poco impulsada por la administración pienso que todos también podemos contribuir nuestra granada yo puedo comentar un ejemplo nosotros en el año 2019 decidimos hacer una bueno un producto una butaca concretamente nosotros hacemos mobiliario de diseño y la decidimos hacer con un polímero de origen natural de origen bio es el primer producto hecho en el mundo así nos ha costado año y medio pero gracias a la colaboración de una granja donde microorganismos generan esta por fermentación este material luego un ingeniero de adaptación para la tecnología del plástico porque es un polímero que no es plástico pero que se utiliza en la tecnología del plástico un científico del sur de Italia y bueno una inyectora y nosotros junto con una diseñadora en este caso Patricia Ortiola trabajando las seis partes y poniendo mucho empeño y mucha ilusión pues bueno hemos conseguido sacar este producto y ahora mismo por ejemplo una empresa como nosotros Valenciana de mobiliario tenemos la exclusiva de ese material durante cuatro años en el mundo en nuestro sector industrial y bueno hemos invertido para poderlo trabajar internamente y vamos a poder hacer un producto que es biodegradable y compostable ten en cuenta que por ejemplo cada año se producen cuatrocientos millones de toneladas de plástico que llegan al mundo muchas de esas van de ese plástico no se recicla bien o incluso a veces como lo vemos en imágenes van a parar al mar con este producto que estoy comentando al ser biodegradable y compostable que se comporta como la madera que fue nuestra tecnología original pues bueno en treinta cuarenta máximo cincuenta años se ha absorbido y por la naturaleza entonces es circular pues en sí mismo y además hemos construido sin colas de manera que no tiene impacto y se puede perfectamente reparar y reutilizar y alargar su vida pues bueno una empresa también puede investigar es decir y un profesional lo que yo animo es que o empezamos todos a actuar como activistas con un punto de radicalidad y un punto de ilusión que yo creo que es una oportunidad porque cuando tú lanzas un propósito que trasciende tu empresa que no sea solamente ganar dinero pero tener un impacto social hacer algo que impacte en positivo en el mundo y que solucione cosas que a nosotros nos están pidiendo los mercados soluciones de sostenibilidad que la gente busca y nos sabe nosotros como digamos y es parte de nuestros principios y valores el tema de toda la sostenibilidad lo estamos trabajando así y eso ahora mismo es una tremenda oportunidad en mi opinión esa sería una de las elecciones más importantes para el futuro y para aplicar esta estrategia de diseño perdonad que se interrumpa pero voy a utilizar la pregunta de rescate con Ricardo porque creo que lleva ya un rato fuera de la conversación Ricardo vosotros estáis haciendo un importante trabajo con agentes intermedios para favorecer la colaboración público-social y la articulación de ecosistemas ¿cómo sois capaces de articular teoría y práctica cuando los ecosistemas son tan complejos? ¿se retroalimentan? ¿se modifican? ¿se activan? ¿se planifica y se lanza el proyecto y se vuelve a aprobar? ¿cómo lo hacéis? Bueno pues lo hacemos probando estoy callado porque sí que estoy como un poco me veo como que no sé cómo entrar un poco todo el rato me veo como con la lógica de que el diseño cuelga mucho del ámbito empresarial entonces de alguna manera nosotros lo que tratamos todo el rato es de ver cómo equilibrar ese ecosistema o sea me veo todo el rato como que los diseñadores intentaré volver a la pregunta pero veo como para quién trabajamos o sea quién es al final quien nos contrata y cuáles son los intereses de esos que nos contratan y si podríamos conseguir que otros nos contraten para poder quizá equilibrarlos para qué es a nosotros lo que nos pasa cuando trabajamos en esos ecosistemas es que todo el mundo no tiene el mismo poder a la hora de funcionar en el mismo no son ecosistemas simbióticos sino que son ecosistemas muy de una pirámide alimenticia donde el que paga manda y aunque parezca que no manda porque yo en esto de que todos somos igual de culpables no vamos a buscar o sea creo que creo que las empresas estas así concienciadas son las menos y que realmente vivimos en un territorio en un ecosistema donde hay una depredación capitalista neoliberal brutal que es la que marca y la que contrata principalmente diseñadores o sea si pensamos en el diseño en los user experience a ver pues están trabajando todos para jodido metaverso para las empresas para los cuatro que están centralizando ir hacia un mundo centralizado digitalizado entonces creo que ahí para realmente nuestro trabajo todo el rato es tratar de generar espacios de empoderamiento para lo social y que lo social tenga capacidad de entrar en las discursiones con los otros agentes o sea cuando estamos hablando el diseño al final se relaciona con la empresa se relaciona con el ámbito de la investigación se relaciona con un poco con lo público y luego lo social pues no porque lo social no contrata y creo que lo social es algo que está ahí como el usuario algo que o sea y creo que es ahí lo que tenemos que romper romperlo es dificilísimo yo todo el rato cuando estamos trabajando incluso en generar otros ámbitos empresariales con esto que hablábamos de claro hablamos de empresas y parece que es una etiqueta como unívoca y claro si tú vas luego a la caja empresa hay de todo nosotros cuando estamos intentando desarrollar entornos de economía social y solidaria procesos proyectos servicios ahí hostia es dificilísimo porque incluso aunque tú diseñes algo que parece que tiene sentido cuando luego lo metes dentro de la de la realidad es ahí donde entran los los conflictos las relaciones lo que el escalado de las cosas entonces bueno para mí sí que es todo el rato como un trabajo cuando decías al principio lo de agónico me he quedado muy agarrada ahí porque sí que realmente veo como no consigo verlo como Jesús como algo tan emocionante y tan de oportunidad yo veo que hay un ámbito depredador y de apropiación de lo social de colonización de lo social también desde un mundo norteño norteño moderno industrial que realmente está depredando o sea el nivel de depredación sobre el sur y el no querer entender otras lógicas sino que yo que sé la new european Bauhaus la new european Bauhaus no deja de ser para mí más que una especie de redefinición del pensamiento moderno para poder ver si podemos seguir teniendo desde Europa una pequeña un pequeño papel en todo esto pero siempre con la industria cuando hablamos de hostia no es que esto es el pasado yo el pasado ese de que lo industrial manda no lo veo la new european Bauhaus por ejemplo dice una cosa que a mí me parece magnífica que es sustainability is the new beauty es decir nosotros por ejemplo que hemos intentado utilizar el diseño como una disciplina como un método como una estrategia en sí mismo está en la empresa en todo lo que podemos y nosotros partidamos la innovación en todo lo que podemos y eso exige y obliga no hay otra manera de gestionar teniendo en cuenta las personas que la idea es lo que cuenta y que las jerarquías tienden a aplanarse o sea nuestra empresa es horizontal prácticamente y tienes el orden que tienes que tener para que funcione pero quédate con lo de la new european Bauhaus que yo no conozco nada y la parte política la verdad es que a mí particularmente no me apasiona en ese concepto sustainability is the new beauty es decir que hay que hay que dirigir nuestras energías hacia transformar este mundo cada uno desde su visión y desde su poder de actuación yo creo que cada uno tiene más a lo mejor del que pensamos y que pienso que verdaderamente es una oportunidad pienso que somos afortunados esta transformación que estamos viviendo no ha pasado antes debería haber pasado antes pero ha pasado ahora con lo cual vamos a ser prácticos mirándose adelante con personas como vosotros que sois creativos personas con asociaciones sois empresas también muchos de vosotros es que el mundo necesita de todas las cabezas y todos los cerebros pensando en cómo impactar mejor para servicios productos y por supuesto lo social está en brincado con todo no hay otra manera la gente ya no cada vez es más inteligente y no se cree las publicidades falsas o fake aunque te puede manipular mucho con todo el tema de redes sociales eso es otro tema pero que los mensajes que antiguamente la gente podía a lo mejor leer yo creo que ahora cada vez es menos yo creo que cada vez tienes que ser más sincero para mí cuando nosotros hacemos algo a nivel de comunicación marketing publicidad me preocupo de que haya detrás un transforme importante nosotros por ejemplo regalamos mascarillas en abril en final de marzo del 2020 regalamos porque tenemos costureras y podíamos hacerlo y yo las homologué en el ministerio de sanidad y me traje tablicería tela de Italia porque estaba homologada que en España no lo sabíamos porque aunque la regalaba yo quería que fuera un producto que no me generara ningún tipo de mala conciencia si doy algo voy a dar algo bueno para la gente no malo hasta para dar es decir que eso cada vez hay más empresas profesionales que van por ese camino que evidentemente hay otras empresas profesionales y personas que no seguro pero Jesús incluso las buenas empresas creo que un problema que tenemos es que hemos dado demasiado protagonismo en la transformación del mundo a las empresas incluso a las buenas que las habrá y las hay y los seremos o sea creo que hay que reequilibrar totalmente la balanza porque si no todo parece que tiene que pasar por la lógica empresarial y por el mercado o sea lo que hay que rediseñar en principio es el modelo es el modelo relacional que tenemos yo estoy de acuerdo contigo y antes lo decía alguien las administraciones son capitales tienen que activarse ojalá pero cada vez no son menos o sea hay una descapitalización de la administración pública o sea hay un hay un decaimiento brutal de la socialdemocracia que o sea es que no o sea creo que ahí son deseos que tenemos pero esos deseos no se sostienen sobre sobre datos yo no soy muy de medir y de datos pero es que los datos si los veo no me llevan hacia esas la administración cada vez es más delgada cada vez está más colapsada cada vez está más externalizada o sea para mí eso son realidades con las que tenemos que trabajar entonces hay mucho diseño que meter ahí pero entonces hay que identificar una realidad que no sea una pantalla engañosa en la que nos ilusionemos con algo que luego no es lo que nos encontramos en el día a día o sea la Unión Europea en Bajas y su eslogan está muy bien pero luego incluso los discursos que tiene Europa de las misiones cómo hay que dar un papel nuevo a la ciudadanía ese discurso todavía quizá quizá llegue no lo sé pero claro también al ritmo que vamos pues no sé cuándo va a llegar o sea eso no se sostiene en las medidas que luego sacan que siguen estando muy dirigidas a empresas y centros tecnológicos o sea eso de que la ciudadanía participe y la quíntuple hélice no es una realidad luego en cómo se seleccionan y se ejecutan los proyectos la ciudadanía se tiene que estructurar a través de asociación la ciudadanía está estructuralísima además o no se tiene por qué estructurar la ciudadanía funciona de manera la forma de tu impactar tiene que ser eso una asociación una no no hay un montón de no la ciudadanía es que también estamos todo el rato diciendo la ciudadanía no la ciudadanía ya es como los ODS la ciudadanía vamos a hacer divulgación para que la ciudadanía entienda los ODS a ver que la ciudadanía ya entiende los ODS no le llama ODS pero lleva toda su puta vida haciendo cosas para hacer la vida más sostenible ¿qué pasa? que ahora la ONU lo ha llamado ODS y entonces ahora le vamos a enseñar a la ciudadanía estamos todo el rato la ciudadanía se tiene que organizar ¿por qué? porque la única manera que tenemos de interlocutar con ella y que haya pocos interlocutores es que se organice pero es que hay otras formas de emergencia ciudadana que no necesita estar organizada desde las formas viejas de organización social y eso es lo que también tenemos que aprender antes cuando creo que era Manuel decía no bueno esto es así nos guste o no es que uno de los papeles del diseño tendría que ser esto si no nos gusta puede ser de otra manera porque si no seguimos asumiendo una relación una cosa Ricardo en todo lo que tú sabes y estás explicando muy bien de la ciudadanía organizarse estoy en absoluto desacuerdo si dices no sé putos ODS porque para mí bueno escúchame yo te respeto y sé que lo que hay que expresar pero para mí que desde las instituciones se intente impulsar esa transformación que la sociedad que la ciudadanía está exigiendo es que es un deber y entonces tiene antes hablaba Manuel de arriba abajo o de abajo arriba a ver la ciudadanía es la base y digamos que hay pues organizaciones como la ONU en este caso o como en este caso se habla de la Comisión Europea el deber suyo es responder a lo que la sociedad necesita y ahora que hay un alineamiento hacia una cosa que es de una magnitud absoluta sí que pienso que yo lo celebro porque parece muy bien los ODS lo que no me parece también es cuando se acaban convirtiendo en un nuevo mantra o en un nuevo patrón unívoco que además le queremos trasladar a la ciudadanía de arriba abajo ya creo que en esta dicotomía que tenemos lo emergente lo planificado el habitar el gobernar creo que ahí lo importante es irnos encontrando subiendo y bajando las escaleras y entonces irnos quedando en los descansillos para ver qué hacemos juntas ahí entendiendo que cada una tenemos mucho que sacar de la mochila poner en el descansillo y hacer la merienda juntas y eso no es la lógica que yo me encuentre todo el rato pero sabes una cosa Ricardo perdonad que os corte pero es que hay dos personas ahí que llevan mucho tiempo esperando y creo que también quizá tendrían algo que decir no es así Curro Curro gracias sí bueno me parece que intentaré ser muy breve entiendo creo que entiendo muy bien a Ricardo y mi postura como como diseñador pues me resulta complicado lo admito abiertamente muchas veces el trabajo con la empresa me resulta complicado en el sentido de que la lógica que han venido hasta ahora con esa con esa digamos la producción ya lo vemos donde los grandes grupos hacen su producción y cómo y los interrogantes que eso genera y cómo eso se ha basado en un modelo de explotación de recursos materiales y de personas pues esos grandes grupos les toca un papel complejo para hacer ese paso que todos que se pone en evidencia y en cambio lo que estamos viendo es como pequeños grupos y pequeñas iniciativas están mostrando pasos reales que que están respondiendo de una manera mucho más compleja y más satisfactoria a todos los puntos porque de hecho también hay un hay uno de esos eslóganes que ahora yo creo que tenemos que interiorizar bien no es no es el diseño pensado en las personas es el diseño pensado en la vida y eso implica pues pues tener en cuenta todo lo que implica la vida en todos los sentidos entonces ahí ese paso realmente es un paso de paradigma pues pues absoluto y entonces ahí yo entiendo que aunque aunque Jesús tú nos lo intentes transmitir que estáis en ello pero 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 imagino que también entenderás los interrogantes que nos surgen porque porque ese ese paso que toca hacer es que es grandísimo no 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 y entendemos el esfuerzo de incorporar un material por otro por supuesto eso tiene un valor grandísimo pero pero realmente es un paso estructural que va que va mucho más allá de esas lógicas que hemos visto hasta ahora de mercado Rubén querías hablar por favor si es que lleva Rubén un rato con la mano levantada y le vamos adentro Jesús yo quería hacer como un 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 zumo exprimido de todo esto y es que yo le daría razón prácticamente a todos es decir muy al principio Lecuona hablaba de la propiedad del diseño es decir que la propiedad del diseño no tiene que ser un artífice solo si conseguimos o si pretendemos conseguir llegar a la sociedad con un diseño con la complejidad que tiene dentro de un tejido industrial desde luego que la propiedad del diseño también tiene que ser colectiva o sea nosotros en nuestro caso en Valencia hemos contado con Tony Clariana que colabora muy a menudo con nosotros y a partir de ahí se ha colaborado bajando a tierra era un poco por donde yo le entendía a Ricardo pero es que Jesús creo que tiene mucha razón en todo lo que dice es decir yo no puedo esperar de una administración pública porque yo bajo mi producto y hablo solo de lo que yo conozco que es el movimiento urbano yo estoy integrado a una ley que es una ley de mínimos y es la voluntad empresarial de la manera y como lo articule si esa ley de mínimos para él es un básico o simplemente quiere ir un poco más allá si yo voy un poco más allá podría incluso hasta responder aquello que al principio decía Curro que era lo que creo que se malnombra minorías de la sociedad claro yo no puedo esperar la velocidad de la administración pública porque mi velocidad como industria es mucho más rápida y ahí creo que deberíamos de tener hombre no a buena fe de voluntad de la empresa en la que puede representar Jesús o yo pero es que creo que hoy en día no nos queda otra y poco a poco ir aproximándote e ir creando esas combinaciones colectivas entre todos bueno yo quizás por lo que hemos ido discutiendo o por lo menos comentando vuelvo a repetir se ha manifestado claramente de los dos puntos de referencia que habíamos planteado digamos algún parte de ideario de posicionamiento etcétera pero siempre desde el diseño vamos sobre máximo es decir desde el diseño siempre hemos querido cambiar el mundo y eso ya lo hizo el arte o lo intentó el arte fue un fracaso total y no aprendemos nada de la historia de las otras vamos a decir actividades o espacios del conocimiento entonces yo creo que si vamos hacia una modernidad no a lo moderno porque lo moderno es lo que es distinto a lo de ayer por ejemplo en el caso de Jesús Linares en su actividad yo desarrollo una nueva familia de sillas que son distintas a lo del pasado eso es moderno al decir que eso es modernidad sería mucho más es decir la modernidad implicaría que se produce un cambio de paradigma que es lo que ocurrió con la revolución industrial se cambia ese paradigma porque porque el marco de referencia cambia pero cambian también los agentes internos entonces no debemos olvidarnos que nuestra historia está fundamentalmente basada vamos a decir así en ese tipo de cuestión y si nosotros ahora queremos cambiar el paradigma tendremos que decir se dan las condiciones para que el marco de referencia cambie y bueno antes lo ha dicho Ricardo y no sé alguien más no es homogénea la realidad en todas las latitudes del planeta por mucho que nos hayan vendido que la globalidad era homogénea y no sé no es verdad los desequilibrios son brutales a todos los niveles a todos los niveles no ya solamente macroeconómicos sino sociales de tipo cultural etcétera etcétera entonces eso lo tenemos que tener en cuenta es decir realmente el marco de referencia está fragmentándose a mí que no me engañen que todo el tema del cambio climático etcétera está desnaturalizando no es verdad viene la pandemia viene la guerra de Ucrania y estamos pensando si volvemos al carbón y nos importa un comino el CO2 es decir lo cual quiere decir que hay otros objetos objetivos que prevalecen dentro de ese marco de referencia y la segunda cuestión tenemos que analizar a todos los agentes y nuestra realidad ahora es mucho más compleja que la que teníamos por ejemplo en España en los años 70 o en los años 60 que éramos un elemento cerrado muy digamos colapsado por nuestras fronteras geográficas y a nivel político y a nivel de ideas pocas cosas nos transferían desde el exterior o nosotros hacia el exterior por lo cual teníamos un microsistema bastante controlable ahora en la globalización el sistema es incontrolable o por lo menos muy complicado es decir que cualquier acción cualquier posicionamiento cualquier estructura de valores etc hagámoslo desde el mundo de lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de nuestra cultura industrial etc que es la que nos ha dado una manera de plantearnos hacia el futuro y establecer unos paradigmas ha cambiado está cambiando se está metasmo metasmo foseando y lo mal lo mismo ocurre con lo social que lo que está ocurriendo es que emergen emergen muchos factores que no existían o por lo menos que no éramos capaces de ver por ahí recalco de nuevo lo de la 15 documenta artistas o grupos de arte que lo que hacen es mirar y hacer un levantamiento y decir señores eso ya es objeto de arte para lo que definen ellos que es la práctica de arte y la reflexión sobre eso es lo que nos puede permitir cambiar es decir que no remitirnos al concepto de artistas acanalizados muy metido en un mercado del arte o a lo que serían las grandes colecciones museísticas etcétera que generan quizás tendencias estéticas etcétera etcétera es decir yo creo que es una acción vuelvo a repetir de diálogo unos avanzan otros retroceden otros generan simbiosis otros generan empatías etcétera y pienso y pienso que quizás eso podía ser un hecho de hoy mañana plausible el que pueda ocurrir 20 años puede haber una revolución como la del 1919 la toma del palacio de invierno no lo sé pero hoy por hoy en las tesituras que estamos tenemos que intentar coordinar intentar digamos consensuar generar valores tanto desde el ámbito que nos denomina ese dominio nuestro ADN de la cultura de la revolución industrial frente a ese otro ADN deseado de lo social como elemento dinamizador y como elemento que nos permitan establecer relaciones distintas o dispares y reorganizadas de otra forma porque lo social no es la economía no es la producción no es la disponibilidad de objetos es otros valores los que se plantean bueno y ante esa tesitura que es un cacao pues bueno día a día tenemos que tomar decisiones Jesús toma decisiones Ricardo toma decisiones todos tomamos decisiones intentamos salir los más solventes o lo menos que más posible a mí me gustaría decir ya que se ha nombrado y para ponernos dos flores una es que Conexiones Improbables es una de las 13 primeras organizaciones socias de la Unión Europea en Bauhaus o sea que algo estamos haciendo y fijaos somos una empresa Arteasía es una asociación pero Conexiones Improbables es una empresa a mí las generalizaciones no me gustan creo que las empresas hay que distinguir entre responsabilidad social corporativa y aquellas empresas que sí que quieren hacer innovación social entonces no todas las empresas por definición y creo que la mayoría de ellas pero no todas las empresas por definición son malas por otro lado con lo que acabas de decir Manuel que el arte intentó has dicho lo intentó en arte el cambio social y fue un fracaso total nosotros desde Conexiones Improbables intentamos y ya sé que es otra utopía de las que por aquí se han hablado pero intentamos cambiar la sociedad a través del arte y de la cultura con metodologías que vienen del arte y de la cultura dentro de las cuales está el diseño también pero no quiero a mí no me gusta hablar sumamente del diseño desde el punto de vista del diseño industrial no me gustaría para nada y yo sí que creo también otras dos cuestiones una de ellas es que cuando hablamos de activismo social y se nos dice a la ciudadanía los que estamos convencidos además que la ciudadanía se tiene que organizar se nos plantea se nos habla de anticapitalismo pero se nos plantea un activismo social y una forma de organización que sea exactamente igual que las administraciones o no sé quién quieren que nos organicemos es decir quién nos da el visto bueno a qué es una buena organización social o a qué es una mala organización social cuando la ciudadanía se organiza por qué nos dicen de qué formas nos tenemos que organizar cómo nos tenemos que organizar y a qué tenemos que responder cuando nos organizamos igual la ciudadanía vamos por otro lado lo que pasa es que la ciudadanía es mucho más culta y está muchísimo más informada que hace 200 años con lo cual la forma de organizarse es bastante diferente y luego lo último que quería decir es que desde el diseño se ha dicho que tenemos un área de influencia pues lo social y yo considero que es al revés que lo social tiene una herramienta para cambiar que es el diseño y considero el diseño como una herramienta sigo diciendo que el diseño que no sea meramente industrial y esto último que habéis dicho que las cosas hay que hacerlas y ahí sí que estoy contigo Manuel las cosas hay que hacerlas porque quedarse en la nube es muy fácil y quedarse en discurso es muy fácil nosotros ponemos en marcha estamos ya con ello y ponemos en marcha justo después del verano estamos en plenas obras un proyecto que se llama Híbrida Lab en el que vamos a poner a empresas de todo tipo tamaño y sector porque creemos que todo el mundo tiene derecho a innovar a trabajar es un centro que se llama es un centro de innovación abierta y transferencia creativa ¿vale? donde vamos a poner a todo el mundo a trabajar a empresas de distintos sectores y con ciudadanía y sin ciudadanía para trabajar proyectos de innovación donde la creatividad forme parte de todos los proyectos de innovación y es creo que no existe ningún ejemplo como este igual en lo que es toda Europa ¿vale? entonces las cosas hay que hacerlas y somos empresa y somos empresa que no creemos que creemos evidentemente que tenemos una responsabilidad social corporativa pero que desde el arte y de la cultura y desde la cultura podemos cambiar la sociedad y las cosas y ya sé que es una frase que el otro día Virginia Inaz que por aquí hay mucha gente que la conoce se reía cuando hacía las conclusiones que yo le había dicho en un taller las cosas se cambian cambiándolas vamos a cambiarlas pero vamos a movernos aquello que nos decía del movimiento se demuestra andando entonces que no se quede todo en una nube y se quede todo en un discurso y se quede todo en lo que puede ser lo social y lo diseño sino que vamos a hacer las cosas y de verdad que creo que desde el mundo del arte y de la cultura sí que podemos cambiar lo social no sé si ha fracasado sí que ha provocado muchísimo cambio social pero creo que tenemos que hacer las cosas y tenemos que bajar todos y todas al suelo yo solamente anotar lo que has dicho que quizás yo creo que lo importante es crear valores los valores son los que cambian crear valores no crear soluciones las soluciones después no son replicables te lo digo desde un ámbito de investigación un modelo de lo que funciona en México no me está funcionando en Chile es decir los modelos no serán replicables mientras que los valores sí que de alguna forma pueden ser metabolizados digeridos y ayudan fundamentalmente a tomar decisiones y a generar el cambio entonces yo creo que orientarnos no al hecho físico al hecho de hemos tomado esta decisión hemos construido esta acción etcétera sino que valores son los que hemos podido visualizar y hacer ver a los colectivos tanto sean políticos industriales sociales etcétera etcétera que pueden ser valores que pueden ser replicables en determinadas sociedades porque no son los mismos los valores que puede haber ahora mismo en Arabia Saudí que lo que puede haber en Perú que lo que puede haber en el Estado Español es decir ni las metodologías en los espacios físicos son replicables ni las soluciones son replicables ni los valores son replicables perdona mire mira como ha evolucionado el cuerno del petróleo tienen las ciudades más ultramodernas más ultraconectadas y más ultra autogestionadas a través de qué del modelo occidental mientras que como sociedad no han sido capaces de replicar el concepto de las ideas luego cuidado el concepto de las ideas es más profundo y es el que da lugar al cambio por eso la New Bank House es absurda para mí es decir cómo recuperar el Bank House fue a principios de signo no tiene ningún sentido hay que reinventar hay que fundamentalmente reconfigurar y no sacar la momia maquillarla un poco y a ver si conseguimos una cosa bueno os pido disculpas a todos pero como ya sabíais teníamos como era la 1 de la tarde y a esa hora os agradecemos mucho a toda vuestra participación y esperamos que esto sea el inicio del establecimiento de relaciones a largo, medio y corto plazo os dejamos una dirección de correo electrónico para resolver cualquier duda o sugerencia que queráis hacernos y nada más un saludo a todos y muchas gracias por vuestra participación hasta la próxima gracias a ti por favor un saludo a todos gracias chao